¡Me cago en la madre! Quiero que me maté porque estaba herido Estás muerto herido, ¿verdad? ¡Ay, Condor! ¡Quítate esa a mí en la sniper! ¡Te disparé con la sniper y no lo maté, bro! ¡Te amo el pato, Condor! ¡6 y 6! ¡6 y 6! ¡6 en esta partida! ¡Toma! ¡No se podía mover! Un tiro nada más y me dio a Medusa y me mató ¡Viva para allá! ¡Mira qué cojones! ¡Mira qué cabrón! ¡Cuándo se mató con Claymore él mismo! ¡Tú carajo! ¡Tú te matas tú mismo con tu Claymore, Condor, por Dios! ¡No sé! ¡No sé! ¡Yo pasé ahí y me morí! ¡Va a matar a alguien, el f*** compañero en el medio, mano! ¡Qué hostia! ¡Mierda! ¡Me mató aquí! ¡Toma! ¡Pero cómo diablo me mató el Somisi! ¡Y ya yo había matado a Condor! ¡Pues yo me tiré a la Claymore! ¡Ay Dios! Ay Dios ¡Anda abajo en anda! ¿Y va qué tío? ¿Y va aquí? ¡Ah mira el avión! Condor, del tren, del tren, pon Claymore por todos lados. Recuerden que los bobos son de Jaraka. Condor, más Claymore, más Claymore. ¡Puñetame de donde salió ese! ¡Qué mierda, oye! Ese estaba ahí, yo había dado la vuelta y no estaba. Increíblemente. ¡Jajaja! Condor, antes no te tiro a ti. No me asustes. ¡Va a entrar, va a entrar el chango! ¡Chango, va a entrar! ¡Me cago en el chango, me caí! Condor, Ángel, ¿tú estás al otro equipo otra vez? ¡Ay! Sí. Estoy con ustedes. ¡Verdad ahí! ¡Me cambió el cabrón porque yo estaba con ustedes! ¡Cóndor arriba! ¡Por favor! ¿Tú no estás ahí, Condor? ¡No, yo estaba abajo! ¡Fucking lag, mano! ¡Pero qué cojones, pero ¿dónde salió ese? ¡Ay, aquí vuelan los muñecos! ¡Me cayó encima, no sé cómo! Voy para allá. Nada, nadie lo mata, nadie lo mata. ¡Muñeta, muere, muere, muere! ¡Ay, María! ¿A dónde viene, mamá, bicho? ¡Pero me cago en la madre este laggeo! ¡Sí! Sí, ahí tuve un lag, cabrón. ¡Me toco, como que me friso el juego por parte del segundo! ¡Pero, ay, Dios mío! ¡Me mató! ¡Mira, mataste a Condor! ¡Sí, me mató ahora! ¡A venganza! ¡Ah, como que me mató ahora, pero ya verás a Ángel! ¡Vamos, a la bicha! ¡Me mató otra vez! ¡Ah, no te vi! ¡Ah, Ángel vino! ¡No, no, venganza, amor! ¡Tienes que matarlo cinco veces para estar completo, Condor! ¡Ángel! ¡Ah, dónde vas! ¡Uh, no te vi! ¡El tipo está cambiando el aire acondicionado! ¡Es que está tratando de trepar! ¡No se trepa el cabrón este! ¡Está inválido! ¡Vamos, estos los brincos de este juego son más raros! ¡Escuché los pasos, que parece que tienes puesto unas zapatillas de ancianas, moja! ¡Y me detuvo que mirar! ¡Pues qué cojones! ¡Están todas allá arriba! ¡Mira, van por la otra gana del avión! ¡Mierda, está todo el mundo ahí! ¡Pondor, pero pon Claymore en la cabrón entrada del avión! ¡De la otra, a la parte de ellos! ¡Puñeta, me mató bajando! ¡Pondor, me estás decepcionando mucho! ¡Ah, te voy para allá! ¡Es que estás buscando a Ángel, pero si me pongo a buscar a Ángel, no mato a nadie! ¡No, fíjate Ángel, tú matas a todo el mundo! ¡Me dejaré de disparar a mí en este cabrón! ¡Me caigo, me cago en la madre! ¡Mierda, me mató ahí porque estaba herido! ¡Está muerto herido, ¿verdad? ¡Pero qué embuste con el cabrón! ¡Pero ahí no cabe ese bicho! ¡Es que ya lo había soltado ahí! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah, este cabrón me mató el encor... ¡Pum! ¡Este, bro, con el Naples! ¡Pero ponerla allá en la puerta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Un tiro nada más de medio a Medusa y me mató! ¡Viva para allá! ¡Viva para allá! ¡Viva para allá! ¡Mira, qué cojón! ¡Mira, qué cabrón! ¡Mira, mi condor se mató con el Claymore él mismo! ¡Tú carajo! ¡Tú te mató tú mismo con tu Claymore, condor, por Dios! ¡No sé! ¡El tipo que ha pasado, bro! ¡No sé! ¡Yo pasé ahí, me morí! ¡Pero, poñeta! ¡Viva para allá! ¡Va a matar a alguien, el fucking compañero en el medio, mano! ¡Qué hostia! ¡Mierda, me mató aquí! ¡Toma! ¡Pero es como diablo me mató el Somisi y ya yo había matado a Condor! ¡Pero yo me tiré a la Claymore! ¡Qué mierda! ¡Están todos adentro, Condor, por favor, alargo! ¡Diablo, que me van a hacer pan y ya me voy a hacer un espetazo! ¡Mierda, no cayó la... ¿Qué pasó con la Claymore? ¡Toma! ¡Uy! ¡Jajajaja! ¡El cabrón de Condor! ¡Cómo sabía que iba a pasar esto! ¡El predice el futuro, el cabrón! ¡Cómo carajo él pone un Claymore ahí! ¡El hombón tomata! ¡No sé! ¡El cabrón predice el futuro! ¡El cosa de la vida! ¡No! ¡Pero ahorita, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo matar al Chango este, ¿verdad? ¡Yo tengo una leche, cabrón! ¡Eso es tú! ¡No está bueno, nada! ¡Maldita sea el maldito Chango y mierda! ¡Oh, tía! ¡Siempre está representado el mamabicho! ¡Muy cabrón a la gente así! ¡La suerte cabrón de matar a uno! ¡Ay, ángel, 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 ángel! ¡Mira, no te mate! ¡No te mate! ¡No te mate! ¡No te mate! ¡Está bien! ¡No te mate! ¡No te mate! ¡No te mate! ¡Y me mata un bot asqueroso que parece que tiene el control por primera vez en toda su vida! ¡Me mato y se que os he parado! ¡Mira, mate a uno! ¡Carajo! ¡Pero muere! Me esta deslizando recargando No venia ahi, ni que fuera segunda Muérete Cuando para entrar? Cabo en la madre, donde carajo fui? Me comí un Claymore que estaba abajo puesto del maldito chango Me caigo por las escaleras y me mata un Claymore que puso el cabrón Que suerte tiene Dios que pegue, que buce la lotería hoy mismo el cabrón Porque se pega, se pega hoy Mierda, los frikin Claymore de Condor Eh cabrón y esto y sus Claymore Me mató a alguien asi La bomba este cabrón El pudo te mata bro Me mató una bomba Tiro la bomba mal Yo tambien Oye Tiro la bomba mal Yo tambien Oye me mata porque me tiro la bomba a mar y me bajo toda la vida y me mata el chango este qué suerte dios que juega la lotería juega la juega la hombre juega la hay que lagueo si lo va a matar y lo protege el respaldo no puede ser juega la lotería hombre juega la juega la ese mismo usted no mata a nadie más que a mí hay mierda 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 pasó es sucio pero puñeta de serio subiendo fondo coño lo mato y tira la granada y me mata instantáneamente señor leche le dicen me paga en la cóndora al lado tuyo lo mato y la granada me la comí me comí la granada coño el chango este me ha matado jack mil veces el cabrón más manco que he visto en mi vida ese estaba un tiro en amabro no me la ve japonés no me la ve japonés no me la ve japonés está campeando de respawn hay uno campeando de respawn si tirando granada también ¡Ay, Condor! Te disparé con el sniper y no lo maté, bro. Te amo el pato, Condor. 6-6. 6-6. En esta parte hace... ¡Toma! No se podía mover. ¡Ay, Dios! ¡Qué mono! ¡Qué perrito! No sale nunca, bro. Pero, Ángel, yo te vi que tú estabas recargando cuando... Ya te me voy a disparar, que estos lags están cabrones. No, este va a estar cabrón con los lags, bro. Porque Ángel dice que me disparo y ya estaba recargando. Y yo escuché el tiro también, pero estaba recargando. Oye, pero Condor está jugando bien. Está jugando, está jugando. Te empezaste... ¿Cuánto? Matando 3-0. Y como quieras lo empató. Sí, estamos 6-6 ahora. ¿Cuántas veces te mató con los Claymon? ¿Las 6 veces? Se ha hecho como 6 veces, cabrón. No, no, porque te disparé. No, las veces fueron con Claymon. A lo último fue que me mató con un tiro. Y una de espalda. Una de espalda. Me imaginaba que fue que Claymon te bajó la vida y el te arremató. Estaba seguro. Estaba seguro. Estaba seguro. work on the ground, Ay, wie Corona! Ay Dios. Ya, déjame un break, yo sé, estiré la candela a mojar ahí un… La Candela a mojar? Ah, la carne a mojar! Ya entendí la candela. Me pica la nariz. ¡Suscríbete!